Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, con un nuevo temita importante dentro de los triángulos que son los dos teoremas básicos de los triángulos. Son tan importantes que llevan más de dos mil años, dos mil dieciocho años, mucho más, y todavía son vigentes, que son del teorema de dos grandes que va a meter desde la antigüedad griega, Pitágoras y Tales de Mileto. Cada uno desarrolló a partir de los triángulos una relación específica. Algo como curiosidad de Tales de Mileto, es el primer vestigio escrito de que se probó que la Tierra era redonda. Él probó que la Tierra era redonda con su teorema de Tales, pero nadie le puso atención, así que se lo atribuyeron mucho después a otro. Y Pitágoras, pues, el teorema de Pitágoras parece ser que fue un robo intelectual que él hizo de los templos de la India. En la India aparece el teorema de Pitágoras representado en muchas de sus figuras. No sabemos ahí si ellos trataban de decir eso o quién sabe qué. Ahora sí entremos en proceso. Para poder identificar el teorema de Pitágoras debemos tener claro las partes del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras solo es válido para triángulos rectángulos. Los dos lados que forman el triángulo rectángulo, perdón, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y el lado opuesto se llama hipotenusa. Entonces, si el lado de mayor longitud dentro de un triángulo rectángulo también es la hipotenusa, son formas de definirlo. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me muestra una asociación del proceso gráficamente. Me dice que el cuadrado, si yo formara un cuadradito con los lados o los catetos básicos, al sumar esos dos cuadrados me da el valor de la hipotenusa. Como quien dice catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos la demostración. Si se dan cuenta, 10 al cuadrado me da 100. 6 al cuadrado me da 36. 64 al cuadrado. Y la suma de los dos también me da 100. Esta es la demostración válida del teorema de Pitágoras. Pero resulta y pasa que nosotros no tomamos la demostración, sino normalmente nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar alguna de las dos longitudes. Normalmente los catetos reciben la letra A y B y la hipotenusa recibe la letra C para establecerlo en la relación. Entonces aquí lo que me dice es que la hipotenusa, si yo necesito hallar la longitud de la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Es despejar esta ecuación dentro del valor. O si quiero alguno de los dos valores de los catetos, cada uno tiene su fórmula. Es la hipotenusa menos el cateto que conozco. Cada uno al cuadrado. Cuidarse de que al final siempre saque la raíz cuadrada que voy a necesitar. Es en cuanto a teorema de Pitágoras. Miremos un ejemplo ya específico acá. Tengo un triángulo de cateto 6 y cateto 8. Al aplicar el proceso necesito hallar la hipotenusa. Entonces buscamos la fórmula de la hipotenusa. La raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. Esto nos da el mismo triángulo que estábamos trabajando y obtenemos que la longitud es 10. Una de las características que tienen estos triángulos que nos dan todos los valores enteros es que se llaman triángulos pitagóricos. No todos los triángulos son pitagóricos. De hecho en su mayoría acá en los rectángulos no son pitagóricos. Pero los que estén asociados a problemas en pruebas estándar, en su mayoría, casi que en su totalidad, los resultados van a ser enteros. Por ende les va a dar raíces exactas. No sé si ya vieron el video que les coloqué, donde les recomendaba que es necesario uno saber al menos la raíz cuadrada de los primeros 20 valores que tienen raíz cuadrada exacta. Entonces les recomiendo que hagan todo ese proceso. El teorema de Tales es un poco menos simple como el teorema de Pitágoras. Lo que me demuestra el teorema de Tales son la semejanza de los triángulos. Recuerden que dos triángulos son semejantes. Entonces sí tienen la misma forma, pero las longitudes de su lado son distintas. Es decir, que sus ángulos son iguales, pero las longitudes son distintas. Por eso aquí tenemos una asociación. Este triángulo es semejante a este otro triángulo. Simbólicamente entonces ¿qué pasa? Que proporcionalmente se encuentra una relación numérica. Es decir, si yo tomo uno de los lados y lo coloco sobre otro de los lados, voy a encontrar una cantidad de proporciones. Dentro de la relación de semejanza encuentro muchas. Ejemplo, si yo multiplico, divido, valores en la misma posición, voy a encontrar la misma relación. Ejemplo, en este triángulo hipotenusa, hipotenusa, 25 dividido 5 me da 5. Cateto y cateto, 20 dividido 4 me da 5. Por eso es que la razón proporcional, siempre todos los triángulos tienen una razón proporcional. Ese es el teorema de Tales. Me dice que si dos triángulos son semejantes, hay una proporción numérica entre sus lados. O si dos triángulos tienen proporción numérica es porque son semejantes. En este caso una relación de 5. Cada lado se está multiplicando por 5. ¿Para qué se usa? Pues precisamente para buscar asociación y encontrar el valor que necesito. Si la relación es de 5, pues yo ya sé que este lado es 3 por 5, 15. Entonces son herramientas vitales que me permiten llegar a elementos de solución que de otra forma no podría ser. En muchos exámenes de las universidades se utilizan muchísimas preguntas de este tipo. En la prueba de saberes siempre están asociados, es decir, esos son conocimientos que casi lo que es teorema de Pitágoras, teorema de Tales, de una u otra forma van a hacer uso dentro de la prueba.